Hola queridísimos amigos, no hace falta hablar demasiado de la crisis sino del remedio para superarla. Artículo de opinión. El fin de los tiempos. El cambio no debe asustar. Estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo que no tuviéramos miedo. Nos enfrentamos al desplome de todo. David Wilcock quiere predecir el futuro. Si conoces tu destino te entusiasmará el futuro. Indiaico cree que el reseteo será en 2023 o 2024. Comienza una nueva era en el comercio internacional. La visita de China a Arabia Saudita cambiará el orden mundial. Comenzamos. El periodista y autor popular Michael Snyder dice en su nuevo libro que estamos al final de los tiempos. Pocos cristianos estarían en desacuerdo. Entonces, ¿dónde estamos y a qué nos enfrentamos? Snyder explica. Creo que estamos viviendo al final de una línea de tiempo. Creo que Jesús regresará pronto. Cierra comillas. También Juan José Benítez cree en el regreso del maestro. La Biblia describe el fin de los tiempos, el tiempo justo antes del regreso de Jesús, como el más caótico de toda la historia humana. De hecho, Jesús nos dijo que nunca ha habido un momento como este antes y nunca volverá a haber un momento como este. Las cosas se pondrían tan mal al final que serían los peores tiempos en toda la historia humana. También creo que sería el mejor momento para el pueblo de Dios. No hay otro momento en la historia humana que hubiera preferido vivir que ahora mismo. El Creador te puso aquí por una razón. Te puso aquí con un propósito y un destino y una misión para ti. Si entiendes eso, estarás muy entusiasmado con el futuro, aunque sean cosas caóticas y salvajes. Jesús dijo que justo antes de su regreso habría guerras y rumores de guerra, como en Ucrania. Snyder también menciona la guerra con China, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur y la guerra entre Irán e Israel. Snyder también menciona el hambre y las hambrunas de las que habla la Biblia, que también apuntan al fin de los tiempos. Explica que ha habido sequías en diferentes áreas en el pasado. Estamos viendo tremendas sequías que afectan a la producción agrícola en todo el hemisferio norte. Mientras tanto, en Ucrania, la canasta de pan del mundo, hemos visto productos agrícolas restringidos debido a la guerra con Rusia. Tenemos esta tormenta perfecta para la producción agrícola. Mientras tanto, tenemos una crisis energética que es peor que cualquiera de nosotros jamás hayamos visto. El precio del gas natural se ha vuelto loco debido a esta guerra entre Rusia y la OTAN. Ahora ya se han cerrado en Europa dos tercios de toda la producción de fertilizantes debido al precio del gas natural y eso va a afectar a la producción agrícola del próximo año. La gente se debe dar cuenta de que si no pudiéramos usar ningún fertilizante no podríamos alimentar a la mitad del mundo. En cuanto a las finanzas, Snyder cree que la FED seguirá aumentando las tasas y que el mercado inmobiliario se hundirá aún más junto con la economía. Snyder predice, entre comillas, no creo que el llamado pivote esté cerca. Creo que van a seguir subiendo las tasas por ahora y eso es realmente una mala noticia para el sector inmobiliario y para la economía, porque ya se está aplastando la economía en este momento. Ya estamos viendo una desaceleración masiva en toda la economía. Creo que la FED está decidida a reducir la inflación, pero al final se verá obligada a dar un giro en algún momento de 2023. Snyder dice también, básicamente nos enfrentamos al colapso de todo. Ya estamos viendo extinciones masivas en todo el mundo. Yo sustituiría la parábola colapso por desplome. Un estudio mostró que 32.000 especies han disminuido en un 69% en los últimos 50 años. Los desastres naturales, las guerras y los rumores de guerra, las pestilencias y todas las cosas que hemos estado hablando, se combinarán y crearán esta tormenta perfecta. Para terminar, Snyder dice que Jesús nos advirtió acerca de todas estas cosas con anticipación para que no tuviéramos miedo. Podemos mirar hacia adelante con coraje. Sí, sucederán cosas malas, pero es cuando los tiempos son más oscuros que se necesitan los mejores héroes. En los años que vienen tienes la oportunidad de ser una luz y marcar la diferencia. Si querías vivir en los tiempos bíblicos vas a tener esa oportunidad. Vas a tener la oportunidad de hacer una gran cantidad de bien en este mundo si entiendes lo que está sucediendo y si te preparas de antemano, si aprovechas esto, te levantas y eres la persona que Dios te creó para ser. Definición. Juicio final, juicio universal o día del juicio son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o del fin de los tiempos. La que concibe este como un juicio que decidirá el destino final de cada uno para toda la eternidad. La creencia en un juicio colectivo dictado a la conclusión de los tiempos apareció por primera vez consignada en el zoroastrismo y prefigurando las diversas escatologías posteriores del cristianismo, el judaísmo tardío y el islam. Gonzalo de Berceo compuso los signos que aparecerán antes del juicio final. Entre comillas. El postremero día, como dice el profeta, el ángel pregonero sonará la corneta. Oírlo a los muertos quisquen su causeta. Correrán al judicio quisque con su maleta. Según la doctrina de la iglesia romana, el juicio final sucedería cuando vuelva Cristo glorioso. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precedería al juicio final. Esta sería la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien, resucitarían para toda la vida y los que hayan hecho el mal, resucitarían para la condenación. Esto es la doctrina oficial de la iglesia. No es mi creencia personal. Que se parece pero no exactamente igual. Entonces, Cristo vendría en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Cierra comillas. Abuso de confianza. Abuso de confianza por Peter B. Meyer. En realidad, tanto la Santa Sede como el Vaticano han sido fundamentales para convertir a todos los gobiernos nacionales en la tierra en corporaciones nacionales bajo el mismo nombre engañoso, pero escrito en letras mayúsculas, a los efectos de funcionar bajo la jurisdicción del derecho internacional del mar y de la curia romana, lo que hace de este acto una ficción jurídica. Ahora es específicamente responsabilidad de la Santa Sede y del Papa Francisco deshacer este abuso de confianza y mala gestión de las naciones corporativas, porque ellos son los principales responsables de esta creación. Afirman que nosotros, los seres vivos, somos responsables de pagar sus deudas porque convirtieron a cada individuo en una corporación bajo el mismo nombre escrito en letras mayúsculas. Se deberían liquidar todas estas corporaciones formadas ilegalmente sin efectos nocivos para los millones de inocentes que fueron mal informados por todas las corporaciones creadas bajo sus propios nombres. Muchas personas no tienen ni idea de lo que sucedió con sus nombres y activos y por lo tanto nunca tuvieron ni aprovecharon la oportunidad de actuar en contra de ello. Otros están actuando porque tienen el conocimiento. Jesús fue uno de los pocos mensajeros enviados a la gente para educarnos sobre qué y quiénes somos realmente y si queríamos desarrollar nuestro verdadero espíritu primero teníamos que entender su información y exorcizar la negatividad en el planeta. Pero ya sabemos que su imagen fue manipulada para transmitir otra cosa bien diferente. Noticias del reseteo. David Wilcock anuncia el proyecto para ofecías del arcángel Miguel que predice acontecimientos dramáticos. Juan Osabi dice que en este juego del ojo por ojo van a jugar todas las cartas que tienen. La única que no jugarán esta vez es la carta alienígena pero si tienen la opción de fingir una invasión extranjera. Están guardando eso para operaciones mundiales más grandes. Estamos en la batalla más grande en la historia del planeta y se trata de qué ilusión va a ganar. Dios gana siempre. Rafael Palacios acaba de hablar personalmente con IndiaEco y este opina que el reinicio financiero se produciría en el año 23 o 24 pero que no se vería afectado por la disputa política en Estados Unidos. Dice que en marzo de 2020 se activó el sistema financiero cuántico en la banca secundaria para tomar el control de las cuentas opacas y dieron un margen de dos años para ver si alguien reclamaba esas grandes cuentas millonarias y justificaba el origen legítimo del dinero. De modo que si no las reclamaba nadie serían incautadas y con ese dinero se iba a hacer la redención. Ese plazo se cumplió en marzo de 2022 y ese dinero se está utilizando para enviar a los tres primeros niveles. Según IndiaEco nadie tiene liquidez sino pantallazos de las cuentas espejo pero se está moviendo el dinero. Opina IndiaEco que esto se podría activar en 2023 o 2024 aunque podría haber algo antes de que acabe este año. A su juicio para que llegue el patrón oro a Estados Unidos se tiene que revaluar el dólar de Zimbabue basado en los recursos minerales de este país africano. El dinar iraquí hará lo propio con China. Es decir que China revalorará su moneda a cambio del petróleo iraquí. La Unión Europea busca evitar una gran crisis política entre Francia e Italia. Mozambique empieza a exportar gas natural licuado. Comienza una nueva era en el comercio mundial. La estructura del comercio mundial está experimentando profundos cambios y su nueva configuración es cada vez más visible con las empresas sacando sus fábricas de China y reubicándolas en otros países mientras Estados Unidos impulsa el proceso. Informa el diario británico The Economist. Informan que FTX estaba dirigido por una banda de niños en las Bahamas. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que estas personas convivían en un ático de lujo y mantienen o solían mantener relaciones románticas entre sí. Expansión de los BRICS. El BRICS se está expandiendo. 12 nuevos países tienen planes para unirse a los BRICS. Lo más notable es que esta lista incluye al mayor exportador mundial de petróleo crudo, Arabia Saudita. La visita de China a Arabia Saudita cambiará el orden mundial, opina Xinfu. El presidente Xi Jinping visitará a Arabia Saudita y esta reunión podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Este podría ser el comienzo de una alianza económica que podría impulsar el crecimiento económico en Asia y drenar el poder de Occidente. Wall Street celebra los últimos desastres financieros. Vivimos en un mundo extraño. Acabamos de presenciar uno de los desastres financieros más horribles en años y la actividad económica se está desacelerando drásticamente a nuestro alrededor. Pero Wall Street está celebrando. De hecho, el promedio industrial Dow Jones subió más de 1200 puntos el jueves. Lloraremos de alegría. Lo que enfrentará pronto el ciudadano común por Steve Vico. Puedes imaginar lo que el ciudadano común enfrentará pronto en los 10 días de divulgación y no saben tanto como nosotros los trabajadores de la luz o los obreros de la luz. No han tenido años para llorar por la sociedad y por ellos mismos. Para el ciudadano común creo que serán 10 días de vídeos que harán estallar paradigmas, revelaciones devastadoras, verdades profundamente impactantes. Sus creencias más preciadas se esfuman. 10 días de nuestro mundo cayendo en llamas. 10 días de tomar todo lo que podamos tomar sin gritar y volvernos locos para escapar. Esta es la verdad que nosotros, los buscadores de la verdad, hemos buscado. La mayoría de las sociedades tratan de suavizar el golpe usando el recurso de testigos honestos de la verdad para manejar la situación. Puede que tengamos que escalar una montaña de dolor y cruzar un río de lágrimas antes de llegar a la tierra prometida. Cierre de ciclos por Quirón. Muchos de nosotros tenemos un problema con el hecho de que los eventos mundiales relacionados con la liberación de la humanidad de la esclavitud son demasiado lentos y cautelosos. En la actualidad varios grandes ciclos están terminando simultáneamente, incluido el civilizatorio para toda la tierra. Y esta es la razón de un enfoque muy cuidadoso de cómo lo terminamos con nuestros poderes, tanto en la vida personal como para las grandes unidades sociales. Personalmente no me sorprende en absoluto que todo el asunto sea tan prolongado y cauteloso. No se trata sólo de nuestro presente, sino de todo el gran ciclo de la civilización que puede durar varios milenios. Así que seamos pacientes con lo que se está tratando ahora. Es muy importante para todo el mundo futuro. Y no es apropiado dejarse provocar por los hombreos negros y sus esclavos, que conocen muy bien esta regla de finalización de ciclos. Tengamos paciencia mientras tanto en nuestra vida personal. Tratemos de poner fin a todo lo que hemos vivido con paz y justicia. Ese es nuestro único papel en todo esto. Cuando llegue el momento, todos los recursos legales se hayan agotado, entonces sólo el ejército podría acudir a la palabra, independientemente de las consecuencias. Todos necesitan tener suficiente tiempo para estar informados. Pero si ni siquiera lo han hecho en este momento, este es sólo un problema de negligencia. Reflexiones. Prepárate para el caos que se avecina por Saratoga Ocean. Lo que más noto en este momento es una inmensa sensación de fragmentación. Lo están haciendo asignándonos múltiples identidades extrañas y conflictivas. Esto es lo que finalmente conduciría al caos. Así que la pregunta es ¿por qué los seres humanos estamos tan desorientados que tenemos que absorber estas identidades proyectadas y hacerlas nuestras? Siempre son los medios de comunicación quienes nos hacen saber que existen estas entidades. Los controladores crean algunas entidades extrañas y luego nos alientan a adoptarlas y reunirnos en varios cultos que se adhieren a sus consignas y creencias asignadas. Opina perro poeta. El mundo está en un espacio muy confuso y secreto en este momento. Al fondo se está haciendo una horrible elaboración de salchichas. Debido a que hay tanta prisa, el potencial de errores graves aumenta considerablemente. Mientras tanto hay una gran tensión entre las naciones que se intensifica en el escenario mundial constantemente. También está el problema de una economía arruinada que es como una reacción en cadena masiva. Una explosión industrial. Entra en resonancia con Dios y eso es lo que obtienes. Puedes brillar como el sol en tu propio sistema solar, como un microcosmos. Si vas a Dios de manera sincera y le dices que quieres asistir a su escuela de estudios superiores, él te aceptará como estudiante. Los escarceos y escaramuzas que ocurren aquí abajo parecen un caótico ballet acuático, donde los artistas son empujados en todas las direcciones por horas invisibles que hacen que parezca que uno está luchando con fantasmas. El cielo no está en lo más mínimo perturbado por lo que sucede aquí, ni tampoco el sol. El cielo ayuda y sana cuando se da la oportunidad. Si no lo quieres, va a otro lugar. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.